Dulce refugio Con su palabra y su amor Me encanta Vengo a reposar en él Eres mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en él Eres mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón ¿Otra vez? Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y me alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel